Estamos aquí en la plaza hablando acerca de un tal Jesús. Pues bien, hoy día hemos tenido un evento, digamos, importante, ¿verdad? La elección de nuestro próximo presidente. Y quizás muchos se ha hablado en estos días, pero en esta hora yo te quería hablar acerca de alguien mucho más importante. ¿Sabes por qué? Porque todos los presidentes de todas las horas pasadas hemos olvidado sus nombres. Pero acerca de quién te voy a hablar en esta hora, hasta el día de hoy, dos mil años después de su vida, aún se sigue proclamando su nombre. Y no solamente es allá, en todo lugar de la tierra. Y es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es acerca de Él a quien te venimos a presentar a ti, en este lugar, en este momento. Quiero que la prestes, por favor, cinco minutos por atención. Hace unos días pensaba tu atención a la tele, quizás por dos horas, escuchando a un político, que quizás lo más probable, su mensaje estaba cargado de necedades y mentiras. Pero cuando alguien te predica la palabra de Dios, volteas a un costado ignorando su mensaje. Y esa es la realidad de nuestra sociedad hoy en día. Desechamos la verdad de Dios para escuchar las mentiras de los hombres. El mensaje que te presenta es el mensaje del Evangelio. No es un mensaje preparado por un hombre sabio, no es un mensaje preparado por un filósofo o intelectual, es un mensaje que viene desde el cielo. Y el Evangelio quiere decir una buena noticia. Y si es una buena noticia, ¿por qué no se proclama hoy en día? ¿Sabes por qué? Porque el mundo en que vivimos está corrompido. El Evangelio, ¿sabes con qué empieza? Con una mala noticia. Y tú te preguntarás, ¿cuál es esa mala noticia? Pues bien, la mala noticia es que tú y yo somos pecadores y estamos faltos delante de la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios nos creó, que Dios hizo todo lo que tú ves alrededor y nos creó con un propósito, y es el de glorificarlo a Él, es el de conocerlo a Él y rendir nuestra vida por completo a Él. Pero no lo hacemos, si no sabes qué dice el hombre, rechazó al Dios que lo creó, vivió su propio camino y decidió ser Dios de sí mismo. Y es por eso la condición en la que tú ves todo lo que ves hoy en día, pobreza, destrucción, maldad, corrupción, y eso no es solamente de las altas élites sociales, el pecado está presente en la raíz de lo que somos. Te puedes ir al Congreso, encontrarás corrupción, como te puedes ir al lugar más pobre de la tierra, y encontrarás la misma depravación humana. Y no solamente se trata del intelecto, porque también grandes hombres intelectuales negaron a Dios, como también muchas personas que ignoran demasiadas cosas, niegan las verdades de Dios. Y es que hay una verdad importante que debemos reconocer. Todos nosotros nos alejamos de Dios. Pero la buena noticia que te vengo a presentar es que Dios, en su misericordia infinito, desde antes de la creación del mundo, decidió hacer un plan para redimir a la humanidad. Decidió trazar un plan que pueda salvarnos de nuestra condición caída. Y ese plan se resume en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Tú te preguntarás, ¿de qué voy a ser salvo? Yo estoy bien, tengo dinero, tengo familia, no me falta nada. ¿Sabes qué, amigo? Según la palabra de Dios dice, que tú y yo estamos perdidos, que tú y yo somos pobres y somos esclavos de nuestro pecado. Y así que en este momento quiero leerte un pasaje de las Escrituras para más o menos darte un diagnóstico de cuál es nuestra condición humana. Presta atención, por favor, porque este mensaje depende de eternidad. Es un mensaje que va más allá de este momento, porque nosotros vivimos para este mundo, pero este mundo se acabará, estas montañas van a ser destruidas, este planeta pronto será destruido, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dice la Biblia de Romanos, capítulo 1, 18, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por esa maldad e injusticia. Esta gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacerlo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos en forma de seres humanos, portales y al fin y al cabo. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar a Dios verdadero, adoran a Dioses falsos, adoran a cosas que Dios se ha creado. En vez de adorar a Dios que las creó, y que merecen ser adorados por siempre. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera, porque entre ellas hay mujeres que ya no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. La homosexualidad que hoy en día está en boca de todos. Y que es probable que el Estado peruano lo apruebe en el futuro. Así que no te sorprende en el futuro ver leyes que protejan al matrimonio homosexual y que ahora no se encarcelen en el futuro por predicar en contra de ella. Más adelante dice la Biblia, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su muerte inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos. Y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se pueden confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben. Que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Esta es una descripción de la raza humana. Esta es una descripción de ti y de mí. Ante Dios no podemos jactarnos de nuestra bondad. Ante Dios no podemos decir que soy bueno. ¿Sabes por qué? Porque hasta lo más profundo de nuestros pensamientos hay cosas tan depravadas que tú y yo nunca se las quisiéramos mostrar a los demás. Alguien dijo una vez que si hubiera un aparato que pudiera meter en un disco duro o en un CD o en un CD todos los pensamientos que han sido ocultos en nuestro interior y los mostráramos en las salas de cine, estaríamos tan avergonzados por las cosas tan depravadas que hemos pensado tú y yo alguna vez en nuestras vidas. Así que no podemos jactarnos delante de Dios de nuestra bondad. Ahora tú te preguntarás, ¿entonces qué puede hacer ante eso? ¿Cuál es la respuesta? Pues bien, la Biblia nos da la respuesta. Y esa respuesta es creer y aferrarte a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien a través de su vida nos mostró el camino que tú y yo debemos seguir para ser salvos. El Evangelio nos dice que debemos creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿cómo cree? Porque todo el mundo dice que cree en Dios, pero sin embargo su vida demuestra todo lo contrario. Y piden como si Dios no existiera. Pues bien, el creer en Dios implica una cosa, ¿sabes qué? Implica volverse de nuestro camino pecaminoso y mirar al Dios de las Escrituras. No un Dios inventado por tu mente, no un Dios inventado por las películas de Hollywood, no un Dios inventado probablemente por algún hombre que dice conocer de Dios. No, implica conocer al Dios revelado en las Escrituras. Y también la del Evangelio nos dice que debemos arrepentirnos y correr a Cristo. ¿Y qué es arrepentirnos? Es volvernos de nuestro pecado hacia Dios. Tal vez eso quizás tú dirás, pero es imposible porque vivimos en una sociedad tan pecaminosa, una sociedad tan depravada, que es imposible ser bueno. Sí, te digo, es la verdad, es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible, gracias al poder del Evangelio y de Jesucristo en la Cruz del Calvario, hecho hace dos mil años atrás. Ahora, delante de ti hay dos decisiones. Aceptar el mensaje del Evangelio o rechazarlo. Y ya sabes que este no es un mensaje tan famoso, tan fácil que sea predicarlo, porque para muchos es una total locura y estupidez. Pero para el que lo cree, es poder de Dios. Para el que lo cree, hay perdón y salvación de pecados, hay redención y hay cambio de vida, de la cual nosotros podemos darte el testimonio de eso. Así que no rechaces el Evangelio de Jesús. Cree en el Señor. Afuérrate a Cristo, porque este mundo y sus deseos pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y ahora quiero que te dejaste algo bien en claro. El Evangelio no se trata de que todo va a ser color de rosa. El Evangelio implica morir a nuestros deseos, implica morir a nuestros sueños para seguir la voluntad de Dios. Y eso es algo que ningún hombre está dispuesto a asumir, porque el hombre se ama mucho a sí mismo. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y ese es nuestro problema de tanta infelicidad hoy en día. Así que, láncate a Jesús. Te invito a que te arrepientas y busques del Señor. En el medio de esos tiempos tan difíciles que nos hace buscar a Dios. Porque vendrán tiempos malos donde ya más adelante, quizá ya no se predique esta sana doctrina. Vendrán tiempos de confusión, vendrán tiempos donde la gente ya no querrá buscar a Dios, o querrá buscarlo, pero será muy difícil encontrarlo. Así que tú decides, aceptas el mensaje del Evangelio, o lo rechazas y te pierdes para siempre. El Evangelio no es un mensaje para esta vida, es un mensaje para la eternidad. Porque después de muertos, aún podremos seguir disfrutando de la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero si te dejas llevar por la corriente de este mundo, estaremos irremediablemente perdidos. Así que no rechaces el mensaje de salvación. Ve a Cristo, cree en el Señor Jesucristo, y sé salvo. Que Dios te bendiga. Y queremos despedirnos con una coreografía que habla acerca de ello. A pesar de todo lo que hemos sido nosotros, el amor de Dios para con nosotros estuvo presente. Queremos despedirnos con esta coreografía, la cual trata de resumir acerca de lo que yo te he dicho en todo este tiempo. Así que espero que medites en tu corazón acerca de estas palabras que no son mías, es la palabra del Señor, la cual tiene poder para transformar vidas. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. No perdamos el tiempo y corramos a Jesús, el único candidato idóneo que salvará a nuestro país. ¿Para dónde va a ser preso? Un día de mi, un día de mi, un día de mi. Síguete, pues. Hola. Chao. Para la visión de Cuba. Un día de mi, un día de mi. Chau. Es que sí. Amor.